¡Hola, nena! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Chicos! ¡Ay, qué lindo! Me gusta que Ortiva iba a decir que Oliva me la levante. Así. ¡Eh, eh, eh! ¿Viste cuando decís me la baja? Oliva me la levante. No, chicos, chicos. Escuchame. Creo que querida, chicos, queridos, y gente del otro lado, nos sigue escribiendo la people a las líneas que nos acaba de mencionar nuestro queridísimo amigo Claudio Cóndor. Hola a todos. Les cuento una anécdota de mi secundaria. Hace varios años éramos 38 chicas y nos pusimos de acuerdo todas para desaparecer juntas de una clase de matemática. No la bancábamos mucho a la profe, pobre, y no le entendíamos nada cuando explicaba. Así que un día nos escondimos. Cuando la profe llegó al aula no había nadie. Volvimos un rato largo después y, obviamente, después tuvimos que bancarnos a la rectora. Pensar que ahora soy docente. Si digo que soy Magda y de Buenos Aires, Coqui se va a dar cuenta de quién soy. Magda, pero sí, Magda, todas las coquitas escriben. Che, nos escuchan mucho de Buenos Aires. Mucho de Buenos Aires. Y justamente se preguntó, ¿el premio puede ser acá en la sucursal de Palermo o solo en Córdoba? ¿Cuál? ¿Cuál, cuál, 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 cuál? A Natural Bronze. Ah, el premio viene para las chicas. Ya vamos a averiguar, pero me lo han prometido las chicas de Natural Bronze Córdoba. Ya vamos, eso está bueno, tenemos que hacer sorteo en alguna otra provincia. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Claro que sí. Escuchando lo mejor a la única, a la más hermosa de un mundo de resistencia, Chaco, en la Facu, trabajando y con Ferranet. Con resistencia, hoy me llamaron de Jujuy, también nos escuchan en Jujuy. Hice una nota por una radio donde trabaja mi hermana, ya. Tenemos todo acá parado. Y nos escuchan mucho, se han bajado mucho la aplicación en Jujuy. Mucho en Jujuy, bueno, acá seguimos recorriendo los mensajes. Hola chicas, una de mis anécdotas es... Un día no había estudiado para una prueba. Y lo que se me ocurrió, para que no me pusieran un cero, fue decirle que había muerto mi abuelo. Yo hacía muchos años que no estaba con nosotros. Tranquilo, el muchacho. Tranqui, tranqui para la anécdota. Yo hice, me hizo acordar, yo hice un machete tamaño doble oficio. Para geografía, me clavaron un dos, amonestaciones. Un machete doble oficio. Era de las eras geológicas. Entonces tenía ya directamente, en lugar de ponerme a escribir machete, directamente agarré el coso con el que estudiaba. Doble oficio, lo doble, 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 doble. Y en un momento la profe se fue a no sé dónde, yo empecé a desplegar. Pa, 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 pa. Y estaba la nera, pi, 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 y aparecela. Qué brava que era la profe geografía, no me acuerdo el apellido. Y cuando miro estaba parada al lado mío. Así el machete, doble oficio. Amonestaciones y un dos, obviamente. Pero, ¿coqui, un poco estratégico lo suyo? Un dos me puso, fue bueno, me podría haber puesto un cero. Pero, ¿sabés qué pasa? Era geológica, se mezclaba. ¿Qué es eso? Ahora las terminaste prendiendo para hacerte ese machete. No me acuerdo. Hay gente que aprende más haciendo el machete. Sí, a mí me pasa. No me diga. Sí, sí. Yo hacía los machetes para todos y después de hacer los machetes. ¿Lo cobro? No, no, después de hacer los... Ya me la estudiaba. Él era el cerebro. No, la estudiaba. Pero, ¿se acuerdan esos relojes que venían de malla de acero? Sí. Que no se terminaban de abrirlo todo. Que tenía la traba esa. Sí, sí. Ahí en eso yo lo doblaba y hacía más espacio. Lo dejaba con menos concavidad. Y ahí ponía, porque mi letra es ilegible de chiquitito, hacía un librito ahí. Y entonces la apoyaba y con la... Claro, en memoria visual, aparte uno lo ve y ya se acuerda. Yo me hacía el machete y usábamos pollera. Te estaba por decir eso. Me escribía todo en la pierna. Muchos me hicieron eso, sí. Claro. Y la monja. En la pierna no me alcanza, no. En la pierna. Toda la pierna con birome. Toda. ¿Qué barro? ¿Qué otro machete? Yo transpiraba tanto las manos que cuando me lo hacía los machetes, transpiraba tanto por lo nervioso que estaba. Ni para eso. Ni para eso. No. 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 ¿Usted hizo machete? A ver, venga y cuente. Venga para acá. Venga para acá. Le digo, venga. A ver qué hacía Javi. Venga, venga. Cuente, cuente que este ha sido... Con la cara que tiene. La cara de bueno que tiene. Bueno. Haya la salud de su esposa y a sus hijas. Cuidado. Hola Javi, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo andas? ¿De qué se ríe ahí atrás? Estaba contando una anécdota de un machete que me agarró en la secundaria. ¿Se puede contar o es ubicado? A ver, cuente. En quinto año, química. Está colorado, míralo. Química. Quinto año, química. Estaba, había hecho un machete, no había estudiado y hice todo detrás de la regla, las fórmulas. Sí. Y como nunca, la profesora bien se para al lado de mí, me agarra la regla así por agarrarla y la deja. Y en un momento se ve que la mano le queda negra en la tinta. No. Y agarra la regla nuevamente, la da vuelta, yo directamente bajé la cabeza, levanté el examen y se lo di porque... Y nunca más la probé hasta diciembre. Yo con esa cara de bueno le hubiera dicho, sí, sí, le pongo un día, me amo, la cara buena. Falta un día, hubo un problema personal y viene el presidente y dice, bueno, copien. Dice, pero tampoco, no sé. Le hice un examen para un 8, 9. Sí. Y me puso 4. Y me lo hizo llevar a diciembre, dice, me dijo, vos sabías, dice, pero era para pagarte que en la vida no sé qué copia. Ay, moraleja del día. Muy bien. ¿Copia al día de hoy, copia? No, no, ya no copio más. Ya no copio más. Gracias, Javi. ¿Algo más, carcotas? No, 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 feliz día a todos los maestros. ¿Qué opina de que Madonna sacó los celulares de los shows? Está mal eso. Le da lo mismo. ¿Por qué está mal? A ver. Esa es a la polémica. Porque, pero me gusta también que los shows con el efecto que hace con las luces de los... Sí, bueno, pero para eso se monta un espectáculo que lo va a montar Madonna con tantas luces que no va a ser pronto el celular. La platita que pierden ellos de la exclusividad, mi amor. Claro. Bueno, esa es otra cosa, pero te digo, el show para otra cosa. Sí. Y grabar. Y si Giorgio va en este momento a su casa a ver su guardarropa, ¿en qué estado está? Excelente. Ah. Seguro que su mujer se lo va a ordenar. Usted sabe que todo dice lo mismo. Usted es prolijo. Gallina prolija. No, yo soy... Yo tengo un problema que mi señora no puede, se lo puede preguntar a mi señora. Yo, por ejemplo, la ropa me gusta ordenar por colores y por uso de Remedy. ¿Cuáles son las más nuevas? Las que van... Una foto. La próxima una fotito. No. Gracias por su... Toda la ropa de invierno la guardo en bolsa y ver su... Lo voy a llevar a mi casa, Javier. Yo sabía que... Gracias por ir. Perfecto. Gracias por ir. ¿La japonesa que ordena? Sí, sí, sí. Maricondo. 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 ¿Con qué seguimos, señoras Flavias? ¿Con qué seguimos? Y en este caso tenemos premios. Muchos premios. Vamos a dar el primero. ¿A quién se lo vamos a dar, señor Andy Suérez? Tan, 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 tan. El Natural Bronze del día de la fecha... Es para... Es para... Nati Oreckia. 2.55 la finalización. Muy bien. T-M-I. Ya somos notas. Estoy a punto de... Repetimos. Hágalo, hágalo. Repetimos. Luego de que tosa nuestra compañera Natural Bronze... O Bronze, Natural Bronze. 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 Del día de la fecha Nati Oreckia. Nati Oreckia. De N-I 255. Perfecto. 25. Nati Oreckia, la ganadora de Natural Bronze. Andy, lo voy a llevar a Natural Bronze. Lo veo muy blanco. Sí, lo veo muy blanco. Muy blanco. Yo soy el que maneja el subte. Sí, y encima toma caroteno de papa. Sí, y de papa. Con Andy tomamos la misma caja de caroteno. ¿Vamos al mismo club? Vamos al mismo club. Exactamente. Cero sal en nuestras vías. Pero, Coqui, usted y el resto de la people de la mesa... ...y a la que está del otro lado también... ...en este caso, una noticia que tiene que ver... ...con un cambio de look radical. Un cambio de look radical. Lo estuve chusmeando en Instagram. Lo estuvo chusmeando. Ah, pero, pará, 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 pará. ¿Ahora? ¿Lo tengo ahora? Ah, no te lo puedo vivir. No te lo puedo vivir. No te lo puedo vivir. Tengo en línea al Wanda número uno. Revista pronto. Revista pronto. Ya salió el número. Coqui en bolas. Revista pronto. No te puedo creer. Tengo en línea al uno, al más querido, al número uno de todos. Nicolás Peralta en línea. Hola, Nico, mi amor. Pará, no me digas hola, que lo presento como corresponde. Esperá, porque él me mandó todo en detalle. Vamos a decir quién es exactamente él. Es redactor de revista pronto. Columnista de espectáculos en todas las tardes en Corta por Lozano... ...con mi amiga Vero en Telefe y miembro de Aptra. ¡Hola, Nico! Hola, coquita linda. ¿Cómo estás? Hola, amigo. ¿Cómo anda usted? Tanto tiempo. Sí, felicidad de escucharte. Te felicito primero por tu programa de radio. Me encanta que estés en la radio y que la gente escuche tu voz. Más allá de cantar, vos sabés que yo tengo debilidad por vos. Y es tan cenada cordobesa que me derrite. Así que me encanta que todo el mundo te pueda escuchar por radio. Te quiero mucho, Nico. Y para contarle un poco a la gente, bueno, con Nico somos muy amigos. Hemos hecho muchas producciones para la revista más vendida de Argentina, que es Revista Pronto. Nada más ni nada menos. Nunca me han escrachado, creo, ustedes, Nico. Nunca. Siempre todas notas con la onda y hemos hecho notas de todos tipos, a vida y por haber, con tu familia, sola, con mucha ropa, con mi perro, con un caballo, con mi perro, con todo. Hemos hecho en Carlos Paz. ¿Te acordás de arriba del caballo en Carlos Paz? Ay, Dios. Yo le tenía miedo al caballo. Lo que costó esa sesión de fotos. Escuchame. Cosas, gente. Nico, mi amor. Son muy fotogénicas. Las piernas del Coqui Ramírez, por favor. Tendría que ser modelo también, aparte de cantante. Pero no te lo puedo, Bilib. No te lo puedo, Bilib, Leo. Escuchame, mi amor. Acá tengo todos los chicos que me acompañan en la mesa. Ya les estuve hablando de vos, de todo lo que te quiero. Y les conté, además, que vos pertenecés a APTRA. Ni nada más ni nada menos. Exacto. Desde que Luis Ventura asumió la presidencia de APTRA, abrió el padrón electoral de socios. Entonces, entramos en una nueva camada a renovar. Somos 100 periodistas que formamos parte de APTRA. Sí. Armamos, botamos y todo Martín Fierro. Y ahora estamos armando el Martín Fierro de moda para el mes que viene. Que va todo el año. No te lo puedo, Bilib. Escuchame, lo tengo acá a una especialista, Giorgio Montagna, de Córdoba. Él es nuestro Giorgio Armani, cordobés. Es un crack. Qué genio. Y escúchame, Nico. Hola, querido. ¿Cómo estás? Hablando de moda, ahora vamos a ahondar en el tema de los Martín Fierro, de la parte de premiación, quiero decir. Pero hablando de moda, contanos cómo viste vos la ceremonia en cuanto a las vestimentas. Si hubo, fue todo un mamarracho, ya que lo tenemos a Giorgio acá, que opina también. O los viste bien, como corresponde a una fiesta de gala, si no me equivoco. Sí, esto fue antes de anoche en el Hotel Panamericano, que es un hotel muy lujoso acá de Buenos Aires. Fue el Martín Fierro de Cable, la edición número 25. Para la gente que está escuchando del otro lado y pregunta, ¿pero cómo? Si ya fue el Martín Fierro. No, señora. Hace poco se entregó el Martín Fierro de Aire, que es el Martín Fierro Grande, donde van las figuras, Tine, Lizana, Mixta, Televisión de Aire. Que vimos cada mamarracho vestido ahí. No, lo que pasó antes de anoche fue el cable. De cable, exacto. A lo mejor de la televisión por cable. Y yo no me subo tanto mamarracho, a mí me gustó. Porque en realidad es un show televisivo. Lo que se hace ahí es una alfombra roja y se alimenta también un poco todo esto. Entonces, de repente, todo el mundo salió a matarla, por ejemplo, a Sol Pérez. Y a mí me parece que ella la da en la tecla. Se pone un vestido verde, con un tajo grande, lleno de plumas, con una bombacha color niof que parecía desnuda. De repente, Fabián Medina Flores le corre el vestido, le queda la chucha al aire. Y la verdad, eso alimenta al show televisivo. Eso dicen que... Está fea, no sé qué es para decirlo. Para mí está hermosa. Justo hablábamos de los colores cálidos y fríos acá con Giorgio. Claro, ponerte un verde en una alfombra roja es para llamar la atención, pero es un show. La alfombra se convirtió en un show. Y no, aparte que eso que sabemos que son todos artistas y los artistas tienen como un plus agregado como para poder marcar tendencia o ponerse realmente lo que quieran, porque es un show. El show te da que te pongas todo. Si se usa un tajo, y el tajo es cada vez más vertiginoso. Si se usa un escote, es más vertiginoso para los artistas. ¿Y las artistas por qué? Porque están en la vista de todos y son ellos los que van a marcar un poco la tendencia de todo lo que es moda. Así que hoy seguramente que muchas ya están queriendo hacerse el vestido de... Sí, además, como hacen los diseñadores en la pasarela, que todo lo exageran, agregan. Exactamente, esto es igual. Nico, bueno, sabemos que el gran ganador fue el host, ¿puede ser? O the host, el host. Sí, el host, porque es la ficción, la serie de Adrián Suárez, que ahora se va a estrenar en Canal 13, en la televisión abierta, pero que bueno, salió en el cable. Y ahora, ¿qué más? Nada, él estuvo ahí, subió, yo estuve sentado en la mesa con Vero Lozano. Eso quería saber, ¿con quién estuviste? Estuvo nominada en el rubro infantil por la conducción de los Kid Choice Awards, de los que lo odian. Y en la mesa nuestra estaba sentada Dalia Goodman, la mujer de Sebastián Wandra. Sí, la conozco a Dalia. Estaba nominada por Comedy Central contra el host. Obviamente, esperaron toda la noche su perna, que fue casi la última, y cuando perdieron, casi incendian el salón. No. Eran cuatro barrabrabas, gritándole de todo a Adrián Suárez. Él las hizo subir al escenario, se generó como un pase de comedia divertido, pero las chicas se fueron con la cara larga, y con unas copas encima. Sí, eso te iba a preguntar, hubo mucho alcohol, Nico, viste que en el baño se arma la juntada, ahí todos los borrachines. ¿Qué pasa con el alcohol? En mi mesa se tomó mucho, y estas cuatro chicas se fueron abrazadas. Cuatro chicas que te estoy diciendo que son Dalia Goodman, Natalia Carulia, Fernanda Metili y Connie. Son cuatro chicas que hacen humor, Comedy Central. Pero sí, alcohol siempre hay. En la mesa al lado estaba Florencia de la V con toda la jaula de la moda, con Cafarola y Medellas Flores que no paraban de mirar y de relojear los looks. Les vamos a hacer... Es que tiene esta cosa, viste, de los cruces menos esperados. Es divertido. Y escúchame, Nico, algún romance, alguna miradita de, mmm, te doy. Bueno, no podemos. No sé si se formó alguna pareja. Esto es como más chiquito también, no es el martín de fierro grande. Exacto. Hay figuras, pero no tanto. Entonces, Nico... ¿Qué les tocó contar, por ejemplo, que a Sol Pérez le puso una remolacha en la silla? ¡No! ¡Qué mal hondón! ¡Para, para! Eso fue a propósito. ¿Se supo quién? No, no se supo, pero se lo pusieron a propósito y a ella le daba tanta vergüenza que no se quería levantar de la silla porque parecía que no había venido el periodo. Y escúchame, Nico, ¿en qué mesa estaba Sol Pérez? Al lado de la mía, mesa dos, al lado del escenario. Yo estaba en la tres, ella estaba en la dos, justo al pie de Horacio Cava que habría sobrado. No se lo puede haber puesto ella, ¿no? ¿Sola, así, sin querer? No, sola no. ¿Cómo decís que le da para tanto? No, para una mujer ese color en un vestido es tipo, uy, le vino, pobre chica. Ahora, cámaras, cámaras ahí en la zona para ver quién puede haber sido. No pidió, no pidió. No, cámaras de seguridad, el bar, el bar, el bar. La transmisión, pero no hay planos, detalles, ni camaritas en el salón. O sea, todos contra Sol Pérez. O sea, se ve que la envían a la chica porque, escúchame, le mostraron la cachufleta, le pusieron una remolacha, claro. Bueno, eso yo creo que ella la hace sentir. Es que ladran Sancho, señal que caballamos, Sol genera todo el tiempo. Yo la felicito porque no pasen advertida. Todo el mundo está hablando de ella. Nico, y escúchame, entonces nos contabas que ya pasó el Martín Fierro, el que todos vemos siempre de aire, ya pasó ahora el Martín Fierro de cable. Y contame, entonces, este Martín Fierro de moda, que es una sorpresa. Es el mes próximo, se hace por primera vez, va a ser la primera edición. Hay mucha gente trabajando atrás de esto. Hay un jurado de lujo. ¿Lo organiza Aptra? ¿Cómo? ¿Lo organiza Aptra también? Sí, 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 Aptra. Ah, sea, inicial. Se va a transmitir en vivo desde el Tater, sala de Palermo. Hay una pasarela gigantesca donde van a desfilar los principales diseñadores de moda de la Argentina, cada uno de ellos con una modelo fetiche. La gran conductora de la noche que está a pasitos de cerrarse. Tengo la primicia para hacer. Ay, contanos la primicia. ¿Quién va a conducir el Martín? Valeria Maza. Dice, la número uno, única, fina, femenina. Es la mujer que mejor nos representa, así que... Vale sola, o bueno, Horacio Cabac también podría, porque... Qué bien, es capaz. Susana. Susana Jiménez va a estar, porque en realidad lo que se va a premiar va a ser, por ejemplo, te digo, alguna de las cernas. A ver. A la conductora mejor vestida. ¿Y a la peor? Entonces, obviamente, ahí van a aparecer Susana, Mirta, las grandes figuras de la televisión. Qué bueno. Y después, más allá de eso, va a estar premiado el mejor vestido del año, el que mejor se looka para los eventos, la peor vestida, el mejor diseñador, el emergente. Hay muchas categorías. Yo te digo que eso va a traer cosas. Yo creo que va a estar buenísimo, porque se van a reunir las grandes celebridades del país por primera vez en un premio de la moda, que es inédito. Ay, no te puedo creer, no te lo puedo believe. No te lo puedo believe. Yo quiero ir, me he visto de negro para pasar esa percibida, me pongo a cantar, no sé, algo hay que cantar ahí. Pero Nico, eso va a traer cola, va a ser un escándalo, porque muchas mujeres se visten muy bien en la farándula argentina y otras no tanto. Y muchas se visten muy mal. Y otras muy mal. Ay, eso va a ser un escándalo. ¿Quiénes van a ser? Bueno, aparte, el jurado, que es un jurado de lujo, que son especialistas de moda. ¿Cuántos? Están también con jurados invitados. Te puedo decir, por ejemplo, que ahí adentro está Matilda Blanco, José Gustarot, gente con mucho glamour y con muchos años de trayectoria en el mundo de la moda. Y escúchame, lo tenemos acá Giorgio Montagna, mi amor. No, no figura, fíjate bien, Giorgio. No, no figura. Pará, y Nico, me imagino que no va a estar Medina Flores, mi amor, ese no te perdona. Van a estar todos, todos, no como jurados, ellos van a estar obviamente cubriendo. Va a estar toda la prensa argentina, Coqui. Nico, ya sabes. Un evento muy grande, pero grande de verdad. Y te voy a decir algo más. Va a haber incluso público que va a poder entrar a ver esta premiación, porque no es como el Martín Fierro con mesa, silla, comida. O sea, esto es un gran evento, una pasarela gigante con distintas, como una puesta en escena con distintos salones. Como un show, un show. Con arrojas por distintos lados y con mucha coreografía, mucho visual. Nico, escuchame una cosa. ¿Ya sabés qué canal lo va a transmitir? ¿O no se puede contar? Se está terminando de cerrar eso. Bien. Todavía no está. Perfecto. Pero lo está negociando Luis Ventura, que es el presidente, obviamente. Bueno, amor, entonces, ¿sabés qué? Bueno, prontito se viene una producción hot en pronto de Concoqui Ramírez. ¿A quién le importa? Me encantaría, me encantaría el desnudo total de Concoqui Ramírez. No, por Dios y la Virgen. Ya te voy a contar detrás del micrófono todos mis secretos, mi amor. Y entonces, prontito, cerquita del evento, nos vamos a volver a comunicar para que nos cuentes más primicias. Te agradezco esta comunicación, amigo querido. Revista Pronto. Nicolás Peralta, un crack, un hit, un hitazo que tenemos acá. Hoy que nos damos este gusto. Te quiero, amigo, gracias. Un beso grande, que estés muy bien, te felicito por tu programa. Y cuando quieras, acá estoy siempre para vos y para ustedes. Te queremos. Besos, besos. Chau, chau. Chau, chau.